La relación del agua y el jugo cepita se celebra en la fontana de Acuario. Una relación tan rica como la de este jefe y su empleado. Volaban juntos a una meeting global. Ante el miedo del jefe, el joven intentó tranquilizarlo. Hay que mirar a la tripulación. Si ellos están tranquilos... Entonces tomó la decisión más difícil de su incipiente carrera. Tranquilo. Desde ese día, los unió la confianza. Además, ya se habían visto en medias. Relaciones más ricas. Benvenuti a la fontana de Acuario.